Daniela se puso prótesis en ambos pechos, uno de ellos se le infectó. Yo sentí un poco, espacios, no puso que tuviera líquido, pechamos también. Hay una revolución en el mundo de la belleza. Los tratamientos cutáneos y la cirugía plástica están muy de moda. Se trata de encontrar tu mejor versión. Pero, ¿cuáles son los riesgos de una cirugía plástica? Entre las posibles complicaciones de cualquier intervención quirúrgica, se cuentan complicaciones relacionadas con la anestesia, como la neumonía, coágulos sanguíneos y en raras ocasiones hasta la muerte. Hoy conversamos con Daniela Medina, una mujer trans que ha sido sometida a una operación que casi le ha costado la vida. Bienvenidos una vez más, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Gracias de verdad por estar en este canal. No olviden por favor suscribirse, activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un video. Señores, tenemos aquí de nuevo en nuestro programa una persona maravillosa que invitamos, que si no viste el tutorial o el video anterior, perdón, simplemente puede pinchar aquí o luego de ver esta entrevista. Así que de manera formal, Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, ¿cómo estás? Tiempos sin vernos, creo que ya hace como un año más. Casi un año ya, más o menos. ¿Y qué tal, todo bien? Bueno, pues ahí, con bajones arriba abajo, bueno, esto es como un volcán. ¿Ese es parte de la vida, no? Es parte de la vida y hay que hacerle. Ya, creo que está hablando un poquito bajito, pero bueno, está bien. Pero está bien, este, para empezar, igual que la otra entrevista, porque muchísima gente no la vieron, es bueno saber quién es Daniela y de dónde vienes. Bueno, hola. Hola, buenas. Bueno, pues Daniela ya es una chica ya de 30 años. ¿30 años ya? Ya 30 años, estoy ya vieja, procedente de Bogotá y ya radicada, pues, aquí en Madrid, España. ¿De Colombia, tú eres la que habla paisa? No, 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 yo no, yo no comparto el acento paisa. Tú no, no, miren la persona que no están compartiendo el cafecito y la cosa. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves? Buenísimo. Ay. Muchas gracias. Vamos a ver. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a comenzar todo esto. Están ofrecidos, estoy delante del chico, ¿no? Ya, ya estuve. Vamos a empezar. ¿Desde cuándo empezaste tú a sentir esa atracción sexual por el sexo opuesto? Bueno, como... Vamos a hablar sin tabúes, ponme la cosa clara. Como se lo había comentado, creo que mi gusto o atracción por el mismo sexo fue cuando yo tenía la edad de 12 años. Ajá. Yo creo que ya lo había comentado en el programa que habíamos hecho anteriormente. Y, a ver, teniendo en cuenta que ya uno tiene razón de ideas, de pensamientos, a esa edad yo creo que ya sentía yo atracción sexual por los hombres. O sea, eso fue desde pequeña. Desde pequeña, sí. Y, ¿cómo fue ese proceso de querer ser mujer siendo hombre? O sea, tú sabes que tú eres hombre, naciste hombre, pero hay un interior dentro de ti. Ya, pues nada. Primero fue una lucha con uno mismo mentalmente porque tienes que aceptarte como eres. Pero, en mi caso, yo no me aceptaba por lo que yo reflejaba en un espejo. Convencer a mi familia, convencer al mundo y convencerte de que tú no eres un niño, sino que eres una mujer porque, pues, así fue como las cosas. El café está buenísimo. Sí, está buenísimo. Sí, tiene que probarlo. Así fue como las cosas se dieron y bueno. Entonces, pero una cosa, puedes servirte tu cafecito sin problema. Pero una cosa, entonces, porque esto se llama, este segmento se llama un café con pata blanca. O sea, que aquí tú sientes, vamos progresando el pasito. Una cosa, porque es interesante, ¿sabes? Cuando tu mamá se entera de que su hijo mimado quiere ser mujer, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo te enfrentas a esa realidad? A ver, la verdad, como yo me fui desde muy temprano de mi casa. Yo cumplí en mis 18 y hasta los 18 yo era un chico normal. Bueno, o sea, era un chico gay, pero, digamos, yo confronté a mi familia. Fue como a los 19 años y fue cuando le dije, mamá, yo quiero hacer esto y esto. Y como que yo no, a ver, yo no pedía como una aceptación por parte de mi familia, sino que le dije, voy a hacer y lo soy. Entonces, ya ellos como que se acostumbraron y aceptaron la realidad. Y obvio, es un proceso muy difícil al principio, yo creo que para cualquier mamá. Pero, el amor de familia es lo que, como que lo prevalece y te aceptan tal y como eres. Ya más o menos, ¿a qué edad tú dices, bueno, ya voy a ser mujer? Y porque hay muchísimas personas que son tapadas, que están en el clóset. O sea, ¿cuándo dices tú, mira, yo voy a salir del clóset y en lugar de cambiarme como hombre, me voy a cambiar como mujer? O sea, a la edad de 24 años. ¿24? Yo ya empecé como el proceso hormonal, autoayentarme, pero aunque eso no se debe hacer, siempre es mejor estar, digamos, la estricta digitalización de un médico especialista. Y yo ya empecé como al tema de transformismo, a usar pelucas, exageración un poco en cuestiones de eso. Ya hoy en día yo trato de verme lo más natural que sea posible y obvio, pues las hormonas, los años, todo va ayudando un poco, las cirugías. Que has hecho varias cirugías ya, ¿verdad? Sí, yo me he hecho varias cirugías ya. Vale. ¿Cuándo decides tú decir voy para España? O sea, me voy de Colombia y voy a España. Yo me vine para España primero como turista y fue cuando yo dije me enamoré de España y quiero pisar España y fue, digamos, a los dos meses de haber venido como turista. Estamos hablando en el 2019. A finales del 2019 yo fui cuando decidí empezar nueva vida, olvidar de todo lo que había hecho pasado y todo lo que había construido en mi país para empezarlo acá en España. Madre mía. O sea, vienes de turista y te quedas aquí. Y me quedé acá. ¿En qué empezaste a trabajar? De peluquera, en vez de peluquera. Bueno, yo dije que si no conseguía trabajo, yo no me iba pues a en serio aguantar hambre. Que si yo no conseguía trabajo, yo me iba a dedicar a lo que muchos de mis amigas se dedican, que es el mundo de damos de compañía o prostitución. Pero conseguíte por lo menos un trabajo. Conseguí un trabajo, sí, gracias a Dios conseguí un trabajo. Tú tenías una relación en la entrevista pasada, la presentaste. ¿Qué pasó con esa persona? Pata Blanca, cállate. Ay, ¿por qué? Yo creo que estas cosas como que debieron haberme avisado antes, pero tomo café para bajar el mal sabor. ¿Qué pasó con esa relación? No, esa relación pues, a ver, lo voy a hablar más que todo por mi parte, por mi situación. Porque pues esa relación, digamos, por parte de él, a ver, un buen hombre y todo, pero Daniela quería más. Su ambición, el querer poder salir cuando quiere, el poder conocer, el poder que te atiendan, el poder de, en fin, fue lo que llevó a que eso como que escogiera un poquito como de, se quebrara, ¿ya? Sí. Porque pues yo, no, primero que yo venía a un país en el cual yo quería comerme este país, o sea, quería conocer y no aferrarme a un hogar, a estar en una casa, a hacer el papel de esposa. O sea, que entonces al final del día no vale nada porque tú dijiste que ese hombre te maltrataba bien. Sí, obvio. O sea, que eso tampoco, eso no vale. A ver, no, sexualmente, si me apeteciera y él quisiera, se repetiría, o sea, a ver, hay otras cosas que desequilibran las relaciones, no solamente el tema sexual, ya el tema económico, muchas cosas más. A nivel de paz mental estaba bien. ¿En cuanto a la relación? Sí. Sí, pero, a ver, yo empecé, digamos, yo como lo conocí, recién llegué, yo no me abría el mundo del que había acá, entonces yo quería conocer, yo quería estar en ciertos lugares que se me podrían ser fáciles llegar. Ok. Ya, pero entonces con la relación no se podía. Ok. Sabemos que te hiciste una operación. Sí. Atención ahí, Pato Blanco. Sabemos ahí que te hiciste una operación. ¿Se podría decir más o menos cuánto te costó? ¿Cuánto me costó? Más o menos. Ya como 4.500 euros. ¿4.500 euros? Sí, me costó. ¿La operación que te hiciste fue? Me puse aumento de mamá, o sea, me hice operación de pecho. ¿Los senos? Ajá. Vale. Pero, ¿dónde tú conseguiste ese dinero? No me hable mentira, porque tú sabes que tú trabajabas con alguien que yo conozco. Sí, ¿no? No, mira, la verdad es que yo soy una persona muy ahorrativa. ¿Tú dejaste de trabajar? Sí. ¿Dónde tú estabas trabajando? Sí, yo dejé de trabajar, pero al fin y al cabo, en ese tiempo que yo doyé trabajando, me dio la oportunidad de ahorrar. Igual, yo me había traído también un ahorro de mi país y fue lo que me sirvió para hacerme ese proceso. Pero que yo lo hubiera cogido de la otra forma, no, 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 no lo logré. No lo hice porque pues no me viene necesidad. Entonces, ¿se puede decir que ese dinero tú lo conseguiste supuestamente de ahorro? Las tetas me las puse con dinero legal, así de sencillo. ¿Lo hiciste trabajando? Con el suelo de mi frente. ¿O tuviste que brindar tu servicio? No, no, con el suelo de mi frente, que si me hubiera tocado brindar mi servicio, no tendría ningún problema. Lo hago, pero no pasó, no pasó. Y si pasa, pues bienvenido sea el dinero, es esencial en la vida, creo. Entonces, actualmente, ¿cómo te estás sosteniendo? ¿Cómo te estás manteniendo? Sin rodeo, porque es de entrevista que es mentira. A ver, me dedico a trabajar en páginas web. Si tengo uno que otro encuentre y yo puedo como aprovechar el momento, pues lo hago. De esa forma, porque pues al fin y al cabo, yo estaba con el proceso de papeles y me han denegado el tema de asilo. Entonces, me cerraron como una puertica dentro del país donde estoy, pero pues yo tengo que buscarme la vida como sea. Claro. Entonces, me toca así, transmito por diferentes páginas web, atiendo visualmente a los chicos, sexualmente, visualmente. ¿Aparece un chico que pagan para que tú le hagas una videollamada? No, si me han ofrecido personal, me ofrecen, digamos, que yo le dé el número personal y ellos vía WhatsApp, me hacen un depósito para ver, digamos, sentirse como más cómodos de tú a tú. Sí, y eso lleva un precio. Claro, lleva un precio. O sea, se puede decir que entonces ahora mismo tú estás solamente viviendo de eso. Ya, en estos momentos, sí, yo estoy viviendo solamente de eso. ¿Por qué? Y más o menos, ¿cuánto suele ser o cómo suele ser el trato de esos chicos que te llaman para adquirir tu servicio? No. O sea, esos hombres que quieren que tú vayas a su casa, por ejemplo. Ay, no, pero es que yo nunca he ido a la casa de ellos. ¿Se citan en un lugar? No, 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 no. Digamos, normalmente yo estoy dando con personas que todo les gusta virtualmente. ¿Por qué? Porque son personas que tienen esposas, tienen una vida que no te permite, digamos, estar ampliamente a la luz del público, porque quizás ellos sienten como el temor de que pueden verlos o juzgarlos. Sí. Pero yo normalmente de mi casa no me muevo. ¿Se me entiende? De mi casa. Es muy rarita la vez que yo diga, quedé con este hombre y me lo follé por dinero. ¿No hay una ocasión que tú has salido de tu casa a brindar tu servicio? Eh, no. Digamos que pronto he quedado con ciertas personas donde me voy a comer. El hombre me dice, vamos a comer. Sí. Y después de eso, pues el hombre le apeteció hacerlo en el carro. Y se le da en el carro. Y se da en el carro, y bueno. Viren de la pata mochi los encaramados. Ay, mi madre. Reúnes ese dinero, ¿verdad? Y te haces la operación. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, a ver, yo necesitaba sentirme segura de sí misma cada día. Y cada día lo hago y cuanto yo pueda, digamos, invertir en mí y hacerme algo para mí que me haga sentir mucho más femenina, lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, yo dije, bueno, me quiero poner las boobies, porque pues es algo que llama la atención. Es algo que te hace sentir mucho más femenina, la ropa. Y eso fue lo que hice, me operé. Vale, entonces, te operas. Vimos en la noticia. Es bueno este tema aclararlo para todas las personas que están viendo esto. Que vimos en la noticia que ha salido en la prensa, tanto tú como varias personas, señalando una clínica que aparentemente no brinda nada de lo que ofrece. ¿Qué pasó con tu operación? Vale, lo que pasa es que, bueno, sí. Yo quiero que me detalles eso, que te decides hacer, por qué eliges ese lugar, y todo eso. El lugar lo elegí porque se me presentó por las redes sociales, por Facebook o Instagram, en ciertos casos YouTube, y bueno. Yo no tenía, digamos, en ciertas clínicas cobraban mucho más. Yo solamente contaba con ese dinero, ¿ya? O podría pagar menos, o ese dinero no podría pagar más. Y entonces conocí la clínica, la visité, pero no había conocido los casos de personas afectadas. Yo era con la ilusión, métame las tetas porque quiero tener las tetas, y eso fue lo que yo hice. Conocí la clínica, que es una clínica privada, en Madrid. Dentré a quirófano, pagué, porque tocaba, pues, uno tras otro, porque yo no tengo para tener una vida crediticia. Y dentro de la quirófano, y bueno, Daniela opera muy bien, muy feliz, pero al mes, Daniela, infección en un pecho. Madre mía. Con una infección que se localizó por parte de ellos, dicen que por mi cuerpo, por parte de otras entidades que puede haber sido en la clínica. En fin, un montón de situaciones que uno dice, me complicó la situación. Y me complicó la situación, porque tuvieron que extraerme el pecho, ¿ya? Y después de yo recuperarme, yo así trabajaba en las páginas, con un solo pecho. Madre mía. O sea, lo que tenía era entonces, pero no estaba al descubierto, ¿no? No, nunca. Nunca porque, yo creo que por eso no me he dedicado al mundo de la prostitución. Por el tema que estoy pasando en estos momentos. Que todavía lo está pasando. Obvio, claro. Debe ser un trauma. Claro. Psicológico, mental y de aceptación. Ay, mira qué linda. Hola. Entonces, porque a ver, yo me veo rara, porque es la fecha que yo todavía no me he podido operar, porque me toca reunir nuevamente el dinero. Entonces, vamos a ver. Entonces, ok. Tú decides operarte ahí, por eso dicen que lo barato sale caro. O sea, pero pues, yo no sabía que me iba a salir tan caro ni una clínica privada. O sea, tú no te asesoraste, tú no te asesoraste primero, decide me ve cuánta gente, aunque en la clínica seguro te vendieron eso. Claro, sí, o sea, yo me enteré de las demás afectadas, pues después de que yo empecé ya a estar afectada, porque uno comienza a tener contacto con otras mujeres. Pero yo solamente veía cosas buenas, 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 pero yo dije la ilusión y hacerlo pronto, era lo que yo quería. Pero, entonces, ¿cuáles pasos hiciste? Porque claro, te vimos en la prensa, tanto a ti, tú, como varias personas, incluso hombres también. Ya. ¿Qué medida usaste tú o reclamaron ustedes? Yo todavía no he hecho nada, porque supuestamente me iba a poner en contacto con un abogado, que estaba, digamos, guiando también a las mismas personas afectadas. Y, digamos, mi caso en denuncias no está, ya, porque estoy esperando una fecha a ver cómo me va a responder la clínica, ya. ¿Y qué fechas te han dado? Hasta el 16 de julio tengo que hacer presencia en esa clínica, puesto que, pues, ellos tienen que responderme un poco en la situación que yo estoy. Sí, porque no se trata tanto de los 4.500. Ya, claro. Se trata más de lo que causaron en ti. Claro, eso es lo que pasa, porque yo necesito estar bien conmigo mismo y ellos, pues, tienen que hacerse encargo, porque al fin y al cabo yo ya he quedé bien. Exactamente. Entonces, ¿hay posibilidades de que si ellos nos resuelven para el 16, haya una demanda? Posiblemente me toque, sí. Me toque ya entrar en temas de juicio, aunque no quisiera, porque, pues, son temas que se llevan procesos mucho tiempo. Y no, y yo no sé qué voy a hacer. ¿Tú quisieras mejor que te resuelva? Yo quisiera que quizás ellos me dijeran, mire, ¿sabe qué? No nos podemos hacer cargo de tu caso, tome tu dinero y busque una solución, ¿me entiendes? Es que así casi no vale, porque el daño ya está como quien dice hecho. Pero al fin y al cabo, si yo consiguiera el dinero, yo iría a una clínica. Hola, Laura. O otro cirujano. Y me solucionaría el problema, ¿me entiendes? Pero, ¿realmente te arrepientes tú de hacerte esa operación? No, no me arrepiento. ¿No te arrepientes de nada? No, yo nunca me arrepiento de nada, simplemente es una situación que me toca vivir y me tocó a mí, porque es que si yo hubiera quedado bien, pues yo no me hubiera estado quejando, ¿me entiendes? Estaría dichosa, pero no me arrepiento. Quizás me arrepiento de haber, no haber conocido más clínicas, ¿me entiendes? O haber reunido un poco más de dinero y tener una clínica mucho más prestigiosa, pero pues bueno, me tocó esa y es lo que me toca. Cuando tu mamá se entera de todo esto, o sea, tu mamá sabe que tú no estás en Colombia, que tú estás aquí en España, se entera de que te hiciste una cirugía y sabe que quedó todo mal. No, pues mi mamá, a ver, desde la distancia, ¿qué puede hacer? Lágrimas, una voz de apoyo, pues ella por la distancia no podía hacer. Yo en cama, yo digamos, un poquito delicada de salud, me tocaba, digamos, buscar solución por mis propias cuentas, ya, porque al fin y al cabo yo estoy sola, mi familia no está. Entonces, desde la distancia no es mucho lo que puede hacer la familia. Simplemente preocupación por mi salud, por mi estado en estos momentos, es lo que quizás ella desde la distancia se preocupa. Entonces, ahora mismo, ¿cómo está tu situación sentimental? Atención los hombres, que me están mandando preguntas. ¿Cómo está tu situación sentimental? No, mi situación sentimental está así quieta y quiero quedarme quieta y estar quieta por mucho tiempo. Pero sabemos que tú eres caliente. No, obvio, yo soy caliente, pero pues, como te digo, el tema sentimental a follar. Ya es muy diferente. Es muy diferente, ¿sí me entienden? O sea, quiere decir que tú tienes lo tuyo por ahí. Si se me hiciera la pregunta, ¿vas a dejar de follar? O yo ahí te va a decir, no, no voy a dejar de follar. O sea, que tiene lo tuyo por ahí guardado. Claro, normal, como todas. Con el tema, con este tema de cirugía, ¿qué mensaje le daría a todas esas personas que están escuchando esta entrevista? A ver. O que están pensando someterse a una cirugía. Bueno, pues, yo qué les recomendaría, investigar muy bien, saber muy bien el cirujano que va a tocar tu proceso, que tenga una experiencia amplia, que tenga demasiadas recomendaciones. No solamente quedarse con la primera, con la que, ah, no, si tienes cinco estrellitas, de una, dos, tres personas, no. Saber de dónde viene esa persona, de dónde estudió y que verdaderamente te dé la seguridad. No es que solamente te diga, te ponemos esto y esto, cirugía y chao. Entonces, vamos, voy a poderte asegurar aquí en la mesa. Entonces, tú me vas a decir a mí, Daniela, que se puede vivir, se puede vivir de las páginas, solamente. O sea, yo no me considero una excelente chica webcam, no. ¿Por qué? Porque yo soy muy de las cosas casuales, de poner un ordenador y autograbar. Pero hay chicas que adecúan su habitación, visten diferente cada día y se ve el movimiento de, como de clientes virtuales en la cuestión de que le envían fichas y fichas. Pero yo trato de defenderme a lo que está a mi alcance y a lo que yo puedo enseñar y mostrar. ¿Cuánto más o menos es el aproximado de lo que tú te buscas? De lo que yo... Real. De lo que tú te estás buscando. Porque, déjame decirte algo. ¿Cómo así de lo que yo hago? Del dinero que tú haces en la página. Porque hay muchas personas por ahí, escúchame, que están trabajando, limpiando y haciendo cosas y tú te lo estás ganando por lo virtual. Ya, pero... Comenta ahí. A ver, mira, también hay que tener en cuenta que es un trabajo agotador. Miren, tú estar vestido, desvistiéndote, vístete, desvistiéndote, excítate, no te excites. Si no entiendes, también es agotador. No es que por ser una chica webcam, o sea, soplar el abanico y caerte euros. No. Todo es muy agotador. A veces yo, digamos, puedo estar transmitiendo durante cuatro días y ya el quinto no me... A ver, me fastidia, ¿me entiendes? Me aburre o no entro con ganas. Malditas moscas. Entonces, yo normalmente manejo tres páginas. ¿Tres? Tres páginas. Entonces, adapto el ordenador a las cámaras y activo las tres de una vez. Entonces, a las tres... ¿Está luego? Les doy, digamos, calentamiento, ¿me entiendes? Y si yo fuese juiciosa a una persona que le dedique, porque hay personas que le educan 24 horas a las páginas. Sí. Sus ganancias ganan hacer mucho. Yo llego acá, así como, digamos, en un mes, por mucha dedicación, siendo que no soy juiciosa, puedo sacar más o menos como 900 euros. Que no está mal para una persona que va a estar trabajando ahora. Exacto. Exacto, pero... ¿Eso es solamente de la página? De las páginas. Entre los picoteos, como decimos nosotros, hombre que te llamen, eso ya es un precio diferente. Ya. El directo contigo. Sí, no, claro, ya todo eso va como aparte. Creo que, pues las que están acostumbradas a eso, yo he averiguado por temas de por cuánto uno puede curar media hora, una hora. Obvio, eso es un plus que le lleve. Exactamente. Entre tantas historias que yo me imagino que tú has tenido, ¿cuál ha sido más o menos una anécdota que tú tengas, una historia que tú tengas? Que tú digas, mira, a mí me pasó esto, que es una experiencia que no me va a pasar más. Sea buena o sea mala. Bueno, que sea buena. A ver, conocí, conocí a un chico de la transmisión que hicimos anteriormente. Me invito a comer, fuimos a comer. Plan como romance muy natural, él con su historia, con sus hijos, con su esposa. Y yo, bueno, al fin y al cabo no va a pasar absolutamente nada. Pero nada, experimenté lo que es hacer, tener como un poco de morbo en un escampado. Yo lo sabía que era un escampado. Ok. Y cuando me empezó fue que no nos metimos como por un barranco o un monte, no sé cómo se dice en el corno, en el coche. Sí, aquí le dicen escampado a los montes, como le decimos nosotros, del área limpia. Exacto, y nos desviamos por un camino y ahí esa fue como mi experiencia porque pues yo dije, yo soy más que todo como de casa, como de cama, como la chapada antigua. Pero ya como que con esa adrenalina de que de pronto que alguien nos esté mirando o que nos golpeen el vidrio, como que oye, ustedes qué hacen acá. Pero él me decía, no, esto acá es libre. Desde que usted no, digamos, no lo haga en vía pública, tú puedes hacerlo en el coche. Claro, en el escampado. Y yo, ah. Se pasaron a la sienta de atrás. Sí, nos pasamos a la sienta de atrás. Y por ahí se dieron cariño. Un poquito de cariño, pero fue algo muy rápido. No nos quitamos toda la ropa. Más que todo era porque él nunca había estado con una travesti. Su primera experiencia fui yo y entonces él quería sentir esas emociones y las sintió. Y quedamos para un después, pero no un después. Porque yo dije, no, porque tiene un hijo, tiene familia. Pero él intentó luego. Claro. Ah, pues le gustó. No, claro, le gustó. Madre mía, virgen de la pata mochilosa encaramado. Ya. O sea, que hay hombre, que hay hombre, que hay hombre, que tiene su familia y todo. Yo digo que el que no ha probado y prueba le gusta. Algo. Algo. Yo respeto mucho, pero no quiero probar. Hay demasiadas mujeres. Ya. Todavía. Eso decían. Eso dicen todo. No se preocupen. Esa la mayoría de personas que se acercan a ti son hombre, hombre. O sea, son tígueres que tú lo ves hombre, hombre o son tígueres tan medio doblados. No, son hombres, hombres. Hombre, hombres, hombres, sí. Y normalmente. Y saben más o menos que lo que contigo. Claro. O sea, saben que ahí abajo tú tienes una vaina de hombre. Y para ellos ese es el interés. Anda al día. Ese es el interés número uno. Que no esté operada de ahí. Y porque todo hombre que se me arrime su interés número uno es sexual. Eso de que tú eres la reina, te prometo, todas esas mentiras. Todo es para darte. Eso no lo hiciste. En mi concepto no lo he conocido yo. Que te digan, mire, tú eres la reina, yo te atiendo lo que mereces. No, eso es mentira. Entonces, es mentira también que tú, por ejemplo, estando con un hombre, también eso ejecute lo que tú tienes abajo. Eso no se levanta. No, si se levanta, claro. Y qué pasa con él te quiere que tú. Pues. Curiosidades de los hombres. Curiosidades. Pues normal. Cuando yo tengo excitación, ¿qué pasa? Pues ese hombre se convierte como en un becerro recién nacido. ¿Cómo así? Explícate ahí. Pues el hombre le da uso. ¿Sí sabe qué es uso? Es como una mujer le da uso al suyo. Sí. El hombre le da uso al mío. Y así es sencillo. Así mismo. Así tal cual. No, relajate. Hombre a hombre. Lo agarran así mismo y todo. Así mismo. Lo agarran, lo chocan, espada, prueban y bueno. También. Hay momentos que los hombres dicen que quieren que yo haga del rol masculino. Sí. Y ellos pues estar mordiendo la almohada. Oye, esa vaina. Ya. Y después de todo pues ducha y cada quien para tu casa y vida normal. O sea, ha pasado eso que tú tienes que darle al hombre. Sí, hay hombres que les gusta eso. No, relajate. Sí, normal. Es la actualidad. Es la moda. Son los hombres modernos de hoy en día. Atención a los hombres modernos. Ya, yo estoy muy atrasado. Está demasiado atrasado. Yo estoy muy atrasado. Una cosa, yo sé que tú con tu mamá eres muy apegada porque la entrevista que hicimos, te hablé de tu mamá y eso fue algo muy, muy profundo. Yo no sé por qué ha puesto esa jodida música ahí ahora. Una música rarísima. Una cosa. Ajá. ¿Qué mensaje tú le enviarías a tu mamá ahora mismo? No, que mi mamá no vea ese video. Qué vergüenza. ¿No quiere que lo vea? No. Bueno, que lo vea. Puede ser que le llegue. Ella vio lo otro, seguro. Yo y mi mamá, yo y mi mamá somos muy unidas. Entonces, porque yo cuando yo me vine para acá, yo le dije, mamá, ¿qué pasaría si yo me vuelvo prepago? Me dice, mi amor, yo te amo como eres y si a ti eso te hace feliz, hazlo. Hazlo, pero con seguridad. Hazlo con que te protejan. Hazlo como para un bien, ¿me entiendes? Hay personas ahora mismo, Daniela, que también no te entrevista y no saben lo que es prepago. Dale ese código, no a mí, no a mí, ni a ellos. Mire, prepago es aquel chico que quiere interactuar sexualmente y le da una propinita de amor a la chica. Para no decir. Para no decir, me imagino, son mujeres que se venden a cambio de su efectivo. Claro. Dan su servicio. Exacto, lo mismo. Otra cosa, aquí en España, ¿cómo está ahora mismo ZV? Porque sabemos que, por ejemplo, en los países latinos como el de nosotros, muchas veces saben que hay un trans y de una vez un corredero, un corredero y una vaina. Ya. ¿Cómo es aquí en España eso? A diferencia de países como latinos. A ver, lo que pasa es que acá, digamos, el tema sexual o gay está mucho más como abierto a la sociedad. O sea, yo como que nunca me he sentido juzgada, no me gusta como tampoco llamar mucho la atención, pasar por desapercibida para mí es lo mejor. Entonces, yo como que ese perjuicio de que te señalen acá en España, no lo he sentido y no creo que lo sientan. Tú llegaste ahorita cuando viniste. Ajá. Y habían personas, bueno, los señores que estaban ahí sentados se quedaron así frisados. ¿Tú te sientes bien cuando sabes que te están mirando aún tú sabiendo que ellos creen que están mirando a una mujer completa porque tú tienes lo tuyo abajo? Claro. No, yo me siento bien, me siento, es un poco, a ver, me da un poco de risa porque yo a veces siento que ellos como que están analizando si soy o no soy intravesti. Travesti, ya, puesto que pues en mi vestimenta no es notorio, entonces como que el ojo de análisis, ¿o es una mujer o es un travesti? Entonces como que yo como que siguen analizando. Lo dejan analizando, lo dejan analizando. Nadie, entonces, para concluir esto que muchísimas personas seguro se estarán preguntando, ¿el tema de la operación que tú tuviste problema es de uno o de dos? No, de uno. De uno. En estos momentos, por ejemplo, yo tengo este pecho operado y este no. Sí. Entonces este, este que no. Este no tiene protagonismo. Solamente este. Solamente este tiene protagonismo. A la hora de tú dar un video de la vaina, baja aquí. No, para todo. No digo hasta para transmitir también que me cuesta a veces porque hay personas. Pero tú puedes bajar uno. Sí, pero hay personas. Y el otro que se quede ahí. Hay personas que pronto están pagando, motorizando el tema de la chica webcam y me dicen desnúdate. Yo no puedo. Yo quisiera, pero no puedo. Pero te puedo poner como los brasiles y eso sí. Sí, pero a ver, si un hombre te dice desnúdate que yo te estoy a ti pagando por webcam para que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Hasta ahí me corta el rollo. Entonces. Se me duerme y todo. Y entonces la excusa que tú le das ahí. No, como que. Porque tú no le dices lo que ha pasado. No, claro que no. Porque yo creo que no. O sea, no es como para hablarlo abiertamente a todo el mundo. Oye, mire, me pasó esto y esto y esto. Lo entretengo. Me volteo, giro, le muestro algún juguete. Entonces, como que mentalmente ellos, como no saben mi situación, se adaptan al momento y me dicen. Ay, sí, qué rico. Oye, sí. Ya, entonces como que se lo olvida. O de pronto yo ya regreso, vuelvo. O corto y me muevo, ¿me entienden? Entonces, en esos directos, tú le muestras, por ejemplo, tu cosa a ella, a esos hombres. Sí, claro. Yo me muestro con tu papi. Y ellos se citan con eso. Claro, porque al fin y al cabo, a ver ellos también transmiten. Yo también los veo. Sí. Para tener más conexión. Y se ven en situaciones de que se están más tornando y cosas por el estilo. O sea, que todo eso. Hombre, hombre. Claro, hay hombres, hombres que empiezan y me dicen. Bueno, te voy a pagar por eso. Quítate el pantalón. Te pago eso, quítate la blusa. Te pago eso, quítate las bragas. Y ya yo quedo con el tema. Y así es el mundo de la... Señora, pero yo estoy muy... Ay, me vas a decir que tú nunca has visto porno. No, uno ve su vainita. Si supiera, si supiera que le hice una entrevista, la pueden buscar a la persona que están viendo ahora mismo esta. La entrevista anterior a esta. Ya. Yo se le hice una tripo. Ya, claro. Me invitó a Barcelona. Fuimos por allí. Me llevó a un evento donde estaban todo el mundo sin nada. Y haciéndolo ahí en vivo. Ahora yo vi porno en vivo. Ya. Una vaina de loco. Aquí en España están demasiado avanzados. Tengo que caer de atrás. Claro. Entonces, tú para salir lo que hace es que usa, porque yo he visto mujeres que han tenido cáncer, lo que sea, se ponen como una empujita aquí y tú haces lo mismo. Yo hago lo mismo. Para poder rellenar eso. Ajá, exacto. Tal cual. Por el momento tal cual. Espero que, digamos, me pueda operar nuevamente para cambiar este tema, ¿sí lo entiendes? Sí. ¿Tú crees que con la operación vuelva a estar más o menos bien de nuevo? Claro. No, es. Y creo que es algo necesario. Entonces, tu consejo de tu punto de vista y de lo que tú ha pasado es a esas personas que se van a operar es que se asesoren bien. Muy bien, que se asesoren muy bien. Primero que todo, que conozcan personas que se han operado con ese cirujano y eso, que conozcan muy bien el lugar donde te van a meter, porque al final que uno se mete a un lugar es para salir mejor, para estar mucho mejor consigo mismo y no que te dañen o te afecte psicológicamente, porque pues. ¿Y qué te inyectaron a ti? No, me metieron prótesis. ¿Una prótesis? Una prótesis. Pero, yo he escuchado como que eso de la prótesis, es muy difícil que se explote o algo, ¿no? Sí, es que, a ver, es muy raro el caso de un rechazo de una prótesis. ¿Lo tuyo fue un rechazo? El mío fue que se detectó una infección dentro de la operación que hizo que mi cuerpo como que rechazara y se tuvo que curar esa infección para poder, digamos, volver a operar. Entonces, ¿te sacaron eso y yo mismo de nuevo? Sí, me sacaron eso, pero el tema era que, pues, si yo hubiera sabido que esto me iba a tardar tanto tiempo, pues yo me retiro las dos prótesis, ¿me entiendes? Y no quedo con una sí y una no, una sí. Claro, porque entonces ahora, ¿tú se cojentan una aquí y una bajita? Sí, pues, eso es como un pirata. Un hombre me decía en la página web, la chica pirata. Yo ya sabía quién era, porque me depositaba, inclusivamente yo le conté, le confesé, y aún así me depositaba. Porque, pues, hay otros atributos que olvidan esa situación. Entonces, ahora mismo tú, de todo modo, estás reuniendo dinero para volver a hacerte tu cosa. Claro. Luego de ahí, atención ahí los hombres, luego de que tú te hagas eso de nuevo, ¿qué va a pasar con Daniela? ¿Vas a seguir con lo de la paginita? ¿O te vas a desacatar, como decimos nosotros? O sea, vas a hacer tu mundo y vamos buscando cuarto ahora. Claro, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Lo que tú vas a hacer? Y ampliaré mi portafolio, porque lo veo como una parte muy importante en mi vida para vivir y experimentar y vivir esa experiencia. Entonces, webcam, compañía, y seguiré con el tema. O sea, que tú vas a seguir con eso, pero ahí ya te va a lo personal. Claro, porque mire, ahora que no tengo documentación, es mucho más complicado conseguir un trabajo. Porque normalmente yo, aún así, me he esforzado por estar en, digamos, en una empresa. Y lo primero que me dice, ¿tienes papeles? Sí, eso es lo normal. Esa vez sí, no puedo, no tengo. Entonces, puerta cerrada, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién más le toca a uno? Entonces, una cosa. ¿Qué? Hay personas que no entienden eso. Tú estás pasando por esa situación, no tienes los documentos ready. Hay personas que no entienden eso. ¿Cuál ha sido la experiencia que tú has tenido acerca de no tener el documento aquí, de estar de forma ilegal? Porque es un problema y mucha gente no lo ven. Y más las personas que están fuera de este país. Claro, a ver, no, primero que todo, no es fácil. Muchos lo hacen creer que es fácil, pero no es fácil. Tanto porque para vivir en España es una vida a veces un poquito costosa, ¿ya? Y sin documentación, pues, ya ninguna empresa hoy en día quiere tomar ese riesgo de contratarte en negro, ¿ya? Entonces, yo, digamos, le digo a las personas que piensan venirse a España, primero tener un ahorro. Pero lo que es un ahorro para poder sobreexistir y, bueno, y el que tenga la oportunidad de conseguir un trabajo que lo valore, ya sea legal o ilegal. Porque como yo, como muchos, cuando yo tuve la oportunidad con el permiso de trabajo, trabajaba. Pero ahora que no tengo el permiso de trabajo, puertas cerradas y es complicar la situación. Y si no tienes familiares, no tienes alguien que te apoye, no tienes alguien que te diga, mira, este techo para qué duermas, todo se te complica. Hay muchas personas que sufren demasiado y prefieren regresarse a su país. Pero en mi cuestión, no, porque yo ya dejé todo. Yo dejé todo. Es tirar para adelante y sin miedo al éxito. Claro, ya toca es tirar para adelante y agarrarse donde pueda. Así es la cosa, lamentablemente, tira para adelante. No hay para qué mirar para atrás. Muchas personas que van a sentir como prejuicios hacia mí por lo que hago. Pero no saben la cruz que tú estás cargando. Nadie sabe con la sed que vive una persona para que te juzguen. Muchos me dicen, pero ¿por qué no trabajas de otra cosa? Yo quisiera trabajar de otra cosa, pero es que si no hay la oportunidad, cada día es un día que se pierden. Mira, entonces está jugando los ojos, hablando, ¿sabes? No, me dice que tú estás jugando los ojos, ¿no? Que tú estás hablando real. Claro, es que un día que no se aproveche. Un loco porque ella llora para que la entrevista se haga muy interesante. Un día que no se aproveche es un día que se pierde y es un día que no recuperas. Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, a mí que me afectó la operación fue casi voy a cumplir un año y es un año que no voy a recuperar. Tú tienes que tirar para adelante porque eso es lo que queda. No, claro. Yo ahora en estos momentos que hago es tocar puertas a quien yo pueda comentarle, le comento porque pronto pueden conocer a alguien que me pueda ayudar. He estado, digamos, en entrevistas con televisión y noticieros a ver si de pronto un cirujano dice, venga, chica, tú estás en un estado que no deberías estar. Claro. Vamos a echar una mano o como yo le dije, quizás a veces yo quiero que de pronto me digan, no, no me lo regalen, financemelo y cuando yo ya esté bien, trabajo y se lo pago. Claro, porque tú quisieras salir de eso. Entonces, Daniela, o sea, que tú estás abierta a cualquier persona que del canal, por ejemplo, decide escribirte en su Instagram, que vamos a dejar su Instagram en la descripción de este video, número telefónico y eso es algo muy personal. Sí, claro, ya es muy personal. Pero al Instagram ella responde de una. Dejamos tu Instagram ahí, si aparece un buen samaritano, una gente que quiera ayudarte. No, claro, sí. Es que yo digo que cualquier apoyo es merecedor y aceptado, ya sea en mi situación o en cualquier sector, tengo que uno esté. Pero si ya esta es una oportunidad para quizás llegar a la puerta de un corazón de una persona que me diga, hey, chica, mira, podemos hacer esto, yo estaré atenta, créeme que sé. Bueno, señores, ya ustedes vieron entonces, Daniela, muchísimas gracias por la entrevista nuevamente. Esta no estuvo tan picante como la otra vez porque era un tema delicado y queríamos que tú hablaras de eso porque yo sé que tal vez muchas personas también están pasando. Que a diferencia de ti, tú por lo menos la expresas y es sincera. Y eso es bueno porque a través de ahí, es como tú dices, puede surgir una ayuda, puede surgir una conexión o algo que te pueda ayudar a salir de la situación. Claro. Porque lo que no se habla no se sabe. Eso sí es verdad. Y eso es bueno. Muchas gracias, Daniela. Bueno, pues nada, ya comimos, compartimos y en el otro año otra vez, donde ya esté más fugosa y más abierta. Ya en bikini. Señores, no olviden suscribirse y activar la campanita, por favor. Nosotros terminamos este cafecito. Nos comemos esto. Gracias a la gente del bar-restaurante Aden o Aden que nos cedieron el espacio para grabar esta buena entrevista. Muchas gracias, señores. Suscríbanse y activen la campanita, ¿ok? Ya ustedes saben. Acá vamos ahí. Déjenme ver. Ay, mi madre. Número de bocadillo. Eso está durísimo. Eso está durísimo, oíste, eso no está duro. Yo te he pensado que estaba muy oscuro, pero es que lo lente que tengo, oíste. Yo creo que las mujeres me van a odiar después de que les dije eso, de que los esposos con hijos. Wow, eso está durísimo. ¿Eh? ¿Lo qué, lo qué? Es que los esposos con los hijos. Ah, ok. Te van a odiar así. Madre mía. Yo ahora, Daniela, ponte tú, Daniela, aquí y ahora un ching. Te comeso ahora, a favor. Aquí. Una carita en cerveza frijita.